Es originario de Celaya, Guanajuato. Vivió muchos años en Quintana Roo. Se desplazó desde las costas del Caribe junto a su familia. Su esposa es tuxtleca. Ella es conejita, 100% chapaneca. Mis hijos nacieron en la ciudad de Playa del Carmen. Claro que sí, mi ocupación es ser payasito profesional desde hace 33 años. Payasito Pelos Necios asegura que proviene de una familia copena artística. Hoy, Marco Mancera recorre las calles de la capital con bocina en mano. Manejo lo que es un poquito de la comedia, el arte urbanero, el arte popular callejero. Y bueno, pues también trabajamos en los restaurantes, cantando, alegrando los corazones. Y bueno, lo más importante para mí es transmitir una energía positiva para la familia, sin llegar a la vulgaridad. Considera que esta profesión es muy noble y muy digna. No obstante, se le ha complicado un poco trabajar en algunos locales debido a la contingencia sanitaria. Aunque no falta quien le brinde una ayuda. La verdad yo puedo decir de los chapanecos, de la gente de acá de Tusta Gutiérrez, que es una gente lindísima. La verdad tiene un súper corazonzote. Me estoy llevando un buen sabor de boca de ellos porque son muy... ayudan mucho a la gente. Es una familia muy solidaria. Ellos pues apoyan a toda la... a los cantantes, a los payasos. Así ya le hayan dado una moneda a un compañero, te vuelven a dar una moneda para ti. La verdad que sí tienen un buen corazón la gente chapaneca. Es una gente lindísima de todo corazón. Los amo, los quiero mucho. Y la verdad, bendiciones para todos los chapanecos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.